Para siempre No es casualidad sentirme así Esta sensación que siento te la debo a ti Solo tú mi amor me has hecho olvidar Todo lo bueno y lo malo que ayer fue en mí Tú y yo culpables somos ya De querernos tanto y tanto que felicidad Tú y yo atados a un amor Que se entere todo el mundo Que nuestro amor es el mejor Tú lo sublime, lo más lindo de mi ser Mi locura eres tú, una bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre serás mi amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos por siempre Eh, 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 eh Dame, dame, dame Tú y yo, culpables somos ya, de querernos tanto y tanto, que felicidad Tú y yo, atados a un amor, que se entere todo el mundo, que de tu amor es el mejor Tú, lo sublime, lo más lindo de mi ser, mi locura eres tú, una bendición Que el destino nos unió, para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer, para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor, porque tú y yo Porque tú y yo, porque tú y yo Para siempre te voy a querer, para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor, porque tú y yo Porque tú y yo, porque tú y yo Nos amaremos por siempre Dame ¡Ay papá! ¡Alme ya! ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá! Que lindo es el amor para siempre